El calvoso Telo puertoriano jugó y ganó 1 a 4 como visitante el partido del pasado domingo en el San Miguel. El Azuqueca venía de perder su último partido mientras que los visitantes vencieron el suyo. Con este buen resultado, el conjunto puertollanero es octavo, mientras que el Azuqueca es noveno al terminar el duelo. El equipo visitante se adelantó en el marcador gracias al gol de García en el minuto 33 y los 45 minutos terminaron 0-1. En la segunda mitad, el calvoso Telo puertoriano amplió su ventaja con un gol de Adrián Rico Ruda en el minuto 76. El Azuqueca recortó distancias con un tanto de pancordo. El calvoso Telo puertoriano amplió las diferencias con un gol de Abraham en el minuto 84. Los visitantes volvieron a ampliar distancias por medio de un gol de Montoya en el minuto 89, que estableció el 1-4, concluyendo así el partido. Fue un partido en el que los entrenadores agotaron todos sus cambios. Por parte de los locales saltaron desde el banquillo Álvaro, Jairo y Borca en sustitución de Martín, Cabanillas Hidalgo y José Luis. Los cambios de los visitantes fueron Montoya, Abraham y Adolfo López que entraron por Limán, Adrián Rico Ruda y García. El árbitro mostró dos tarjetas amarillas al calvoso Telo puertoriano, George Javar y Víctor Arribas, mientras que el equipo local no vio ninguno. Tras concluir el encuentro y sumar tres puntos a domicilio el calvoso Telo puertoriano ocupa el octavo puesto con 37 puntos mientras que el conjunto dirigido por Manuel Álvaro de la Torre se sitúa en noveno puesto con 32 puntos. En el siguiente partido de liga, el Azuqueca jugará contra el Mora fuera de casa y el calvoso Telo puertoriano se enfrentará al Villacañas en su estadio. Gracias por ver el video.